Martín Fierro, de José Hernández, Canto 11 Después de aquella desgracia, me guarecí en los pajales. Anduve entre los cardales como bichos sin guarida, pero, amigo, es esa vida como vida de animales. Y son tantas las miserias en que me he sabido ver, que con tanto padecer y sufrir tanta aflicción, malicio que he de tener un callo en el corazón. Ancilla andaba como gaucho cuando pasa el temporal. Supe una vez, pa' mi mal, de una milonga cabía, y ya pa' la pulpería enderecé mi bagual. Era la casa del baile, un rancho de mala suerte, y se enllenó de tal suerte que andábamos empujones. Nunca faltan encontrones cuando el pobre se divierte. Yo tenía unas medias botas con tamaños verdugones. Me pusieron los talones con crestas como los gallos. Si viera mis aflicciones, pensando yo que eran callos. Con gato y con fandanguillo había empezado el changango, y para ver el fandango me colé haciéndome bola. Mas metió el diablo la cola y todo eso volvió pango. Había sido el guitarrero un gaucho duro de boca. Yo tengo paciencia poca pa' aguantar cuando no debo. A ninguno me la atrevo, pero me halla el que me toca. A bailar un pericón con una moza salí, y cuando me vido allí sin duda me conoció, y estas coplitas cantó como por reírse de mí. Las mujeres son todas como las mulas. Yo no digo que todas, pero hay algunas que a las aves que vuelan le sacan plumas. Hay gauchos que presumen de tener damas. No digo que presumen, pero se alaban, y a lo mejor los dejan tocando tablas. Se secretearon las hembras y yo ya me inconcoré. Volié la anca y le grité, ¡dejá de cantar, chicharra! De un tajo a la guitarra, tuita las cuerdas corté. Al grito salió de adentro un gringo con un jucil, pero nunca he sido vil, poco el peligro me espanta. Ya me refalé la manta y la eché sobre el candil. Gané enseguida la puerta gritando, ¡naides me ataje! Y alborotado el embraje lo que todo quedó oscuro, empezó a verse en apuro, mesturado con el gauchaje. El primero que salió fue el cantor y se me vino, pero yo no pierdo el tino, aunque haiga tomado un trago, y hay algunos por mi pago que me tienen por ladino. No ha de haber achocado otro. Le salió cara la broma. A su amigo cuando toma se le despeja el sentido, y el pobrecito había sido como carne de paloma. Para prestar su socorro las mujeres no son lerdas. Antes que la sangre pierda lo arrimaron a unas pipas. Ahí lo dejé con las tripas como para que hicieran cuerdas. Monté y me largué a los campos más libres que el pensamiento, como las nubes al viento, a vivir sin paradero. Que no tiene el que es matrero, nido, ni rancho, ni asiento. No hay fuerza contra el destino que le ha señalado el cielo, y aunque no tenga consuelo, aguanta el que está en trabajo. Nadie se rasca pa' abajo ni se longea contra el pelo. Con el gaucho desgraciado no hay uno que no se entone. La misma falta lo expone a andar con los avestruces. Faltan otros con más luces y siempre hay quien los perdone.